Queridos amigos de la Filmateca de Melbourne, yo me llamo Rubén Mendoza, escribí y dirigí La Sociedad del Semáforo, película que fue hecha aquí en este zoológico que permanece en obra negra llamado Bogotá. Supongo que la mayoría hablan español y para los que no pueden seguramente subtitularán el video, aunque los gringos no leen subtítulos y así los australianos no se llamen gringos. Mando un saludo muy especial, esta película está hecha para homenajear a Colombia, para demostrar que Colombia no es solo cocaína, también es bazuco. Disfrútenla y un abrazo muy grande.